A ver, una canción de amor Lástima que la persona a la que se la hice no vino, pero bueno Hay muchas chicas que se pueden llamar Paula aquí, entonces Bueno, en realidad es para todas las chicas, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha estado en algún momento en una situación parecida, entonces Venga Yo sé que mentí, yo sé que fallé, que te traccioné y que me alejé de ti Parando en el denso, mal de la falsedad, de espalda al infinito Me puedes matar, me puedes dejar Pero nunca tendrás, ni que te deje de amar Tú sabes que eres mi otra mitad No, nunca tendrás, ni que me mandanos, ni que te dejen, de rumье ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Sé que te perdí cuando resbalé Pero nunca jamás te dejaré de amar No, 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 no melas pero nada Meschafto tú ni día a tu sauviación No hay ningún cuerpo, y a las que se dan 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 A las que se dan